En una iniciativa para promover la regularización de pagos y atender los atrasos en el servicio, la empresa Aguas de Barranca Bermeja llevó a cabo una jornada en el barrio La Esperanza. El objetivo de esta actividad fue acercarse a la comunidad y encontrar soluciones a los inconvenientes relacionados con los pagos pendientes. Durante la jornada, representantes de Aguas de Barranca Bermeja estuvieron disponibles para brindar asesoría y atención personalizada a los residentes del barrio La Esperanza. Se brindaron opciones de pago flexibles y se establecieron acuerdos para regular las deudas. La comunidad acercándose a llegar a acuerdos de pago, a lograr normalizar el servicio. Se hace necesaria una cartera de más de 250 millones de pesos. Por eso, hoy estamos con todas las políticas de financiación, siendo flexibles un poco con la comunidad, para que de esta manera podamos seguir invirtiendo desde Aguas de Barranca Bermeja. Esta obra que viene avanzando de manera significativa. Más del 7% llevamos en avance de obra. Acueducto, alcantarillado, estabilización de la obra con pavimentación, muros de contención que estabilizan el sistema alcantarillado. Con eso estamos diciendo mejoramiento integral de barrios. Además, aprovechando la oportunidad, la empresa hizo un llamado a toda la ciudadanía para que colaboren con la correcta disposición de residuos sólidos. Los fuertes aguaceros recientes han generado colapsos en el sistema alcantarillado, lo que ha llevado a situaciones de emergencia. Queremos hacer una invitación desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja a toda la ciudadanía para que hagamos una muy buena disposición de los residuos sólidos. Con esto, fuerzas aguaceros genera colapso en el sistema alcantarillado. El día de ayer tuvimos varias emergencias a consecuencia de la mala disposición, donde encontramos traperos, escobas, ropa, una cantidad de elementos que no deben ir al sistema alcantarillado. Por ello, es crucial que todos los ciudadanos de Barranca Bermeja realicen una adecuada disposición de sus residuos, evitando arrojar elementos que puedan obstruir las redes de alcantarillado. Aprovechando esta oportunidad de Aguas de Barranca que nos está dando para ponernos al día en nuestras facturas, ya que la situación está muy difícil en el momento y no tenemos para cancelar la factura completa. Entonces, aquí lo podemos financiar y es una oportunidad muy buena. Invito a toda la gente, los compañeros y vecinos del barrio que se acerquen acá a aprovechar esta oportunidad. Con esas acciones, la empresa busca regular los pagos pendientes y promover la participación activa de los ciudadanos en el cuidado del sistema de alcantarillado. Gracias. Gracias. Gracias.